Mazatlán, sin, un gran día del estudiante celebraron los chicos de bachillerato Anáhuac, del colegio Andes, en la alberca del Hotel Mayan Palace, Ariana Sánchez y María Aguilar. Alejados de las aulas, los jóvenes festejaron lo que día a día los convierte en estudiantes de bien y sobre todo el gran esfuerzo y dedicación que brindan a esta difícil etapa de sus vidas. Regina Uribe, a lo largo de la mañana, los chicos convivieron como grandes amigos, se bañaron en la alberca y participaron en las dinámicas que se organizaron. André Guardi y André Aviles Más tarde, tomaron un break para broncearse, saborear deliciosa comida y refrescantes bebidas, mientras que la música de moda amenizaba el momento. Sarai Macías y Sofía Martínez Después de varias horas, los chicos finalmente se despidieron comentando lo entretenidos que la pasaron. Indicaron también que esperan volver a reunirse en otra ocasión para celebrar algún evento especial, en esta nota, sociales Mazatlán Día del Estudiante Anáhuac Pool Party.